Música Esto se llama la estación hospital, Prado Center Por acá, todo el mundo lo conoce a uno Esto es como si uno viviera acá Jorge William Pulgarín Yo vivo en Manrique Las Grajas Una zona que ha sido con fama de caliente Porque por allá es por donde llaman es que la terraza Pero uno desde que no se meta con nadie vive en cual es que el parque He trabajado mecánica en todas partes Aquí en Campo Valdés más que todo Y entonces por la situación de que se ha dañado tanto el trabajo Ya me decidí trabajar aquí el transporte informal Música Yo me levanto a las 4 de la mañana Que ya uno tiene sus compromisos Yo cojo el carril normal como si fuera de frente El horario de llegada acá es por ahí a las 10 de la mañana Si no que esto es como ya si fuera Uno viene así no tenga trabajo El parche de uno Pues yo considero que esto se llama transporte informal Y uno no es profesional Pero uno se consigue 40 o 50 mil pesos Que en una empresa no se los ganaría Lo que yo hago es que yo considero que voy capaz de andar A una muy buena velocidad reversando Dando las curvas que sea Al golpe de un carro que va de frente Música Ah pues yo prácticamente Yo iba a las pistas de Bello cuando se podía ir Y allá ensayaba Música Como la gente no se está acostumbrada Lo ven a uno y se asusta Miran que diría que pasó algo Y uno así Tiene que estar prevenido Porque uno trabaja en estas comunas Y de un momento a otro puede ocurrir algo Y uno tener que volarse en reversa o algo Música 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 Una vez pasé por allá arriba Y habían acabado de matar uno Y me arritmiaba a mirar en el carro Y me lo iban a echar Y me tuve que volar en reversa en bombas Me lo iban a echar Y me dio miedo que pronto lo siguieran Para volverle a dar más bala Y me tuve que volar en reversa Música Música Dos, doce, seis Carros de baja gama Que es para trabajar Que aguantan pata para el trabajo que no hacen Música ¡Gracias!